Bienvenidos a DN Deportes. Cristiano Ronaldo y su impensada reacción cuando le gritaron Messi, varias veces en Arabia. No cabe duda que Cristiano Ronaldo llama la atención incluso con situaciones que pasan a su alrededor como el que se registró durante el partido al Nasser versus al Etifak por la Copa del Rey de Campeones en Arabia Saudita. Trascendió que los hinchas quisieron recordarle a CR7 el premio de mejor jugador para el astro argentino en la ceremonia del Balón de Oro 2023 desarrollado en el Teatro Châtelet de París, Francia. Un galardón al que el portugués no fue nominado para sorpresa de todos sus fans e hinchas alrededor del mundo. Tal como puede verse en imágenes, el delantero de 38 años agarró el balón para sacar un lateral, sin imaginar los gritos de la gente. Enseguida le deja el esférico a su compañero y al caminar por la cancha no dudó en tomar una decisión al escuchar el nombre de su máximo rival histórico. Música 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 Música